Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, venimos con las grapas DC del mes de octubre, bastantes grapas, 11 en total y unas grapas que en líneas generales me han gustado todas, el top 3 ha destacado por encima del resto, pero como os digo en líneas generales todas las grapas DC del mes de octubre me han molado, así que no me enrollo, vamos allá con las grapas DC de octubre. Bueno, la primera grapa que voy a traer no es que no me haya gustado, es una grapa que sigue en su línea, es este Batman Leyendas Urbanas número 13, sin más las cuatro historias que llevamos pues desde hace unos días, el que, bueno desde hace unos días no, desde hace unos meses, que pues la primera junta Batman y Satana, aparece John Constantine, está la de los perros, la última, la del bachabueso, tenemos también ese personaje que puede hablar con los muertos y luego la segunda historia que es la de Ram V, que tiene ese dibujo así un poquito más, como decía yo el mes pasado, que me recordaba mucho a Liam Sharp en Batman reptil. Bueno, historias que están bien, sin más, entretenidas, pues bueno, en la línea de lo que es Leyendas Urbanas, pero desde hace unos meses sí que vengo comentando que parece ser que esas historias pues bueno, empiezan a tener pues ese aire que deberían tener, ¿no? Historias secundarias de Gotham, pero que no son pesadas, sino al contrario, que son historias frescas y que van bien. Entonces estas Leyendas Urbanas de momento, correcto. ¿Alguien podría decirme, hombre, pero ahora en penúltima posición vas a traer el Batman número 13, que es el Batman número 2 de la etapa de Williamson? Sí, lo traigo ahora y no porque no me haya gustado, sino aquí hay un enfrentamiento con Abismo, que es bestial, el cliffhanger del final y especialmente la splash page, la última splash page que hay, me parece espectacular, pero las cosas como son, el resto de historias me han molado muchísimo más. Esto al final, pues bueno, aquí aparece el Lex Luthor, aquí tenemos que aparece Abismo, aquí vemos que Batman está lejos de Gotham, que le van a pegar y le van a pegar duro además, pero una historia, una aventura que se aleja un poco de lo que hemos visto hasta ahora en Batman, que yo creo que era muy necesario y bueno, pues Williamson nos va a contar su aventura en los números que sean a la espera de que venga el señor Chivzarsky. Continuamos y lo hacemos con las aventuras de Batman y Robin, número 7, en un número dedicado al señor Scarface, pues bueno, está en Arkham, Enigmas se va a fugar, Enigmas hace un error de cálculo, no consigue fugarse, sino que el que se fuga es Scarface y pues bueno, va a haber una aventura cortita de lo que es habitual dentro de este formato, en la que Batman y Robin pues acabarán yendo a casa de Carmine Falcone para intentar detener a Scarface y sus maléficos planes. Esta línea Codomo cada vez creo que se aleja más de lo que podría ser una línea infantil, el dibujo por supuesto encaja con eso, pero hay momentos que veo un exceso de guión para lo que sería la lectura de un niño, pero vamos, para mí está siendo una delicia este las aventuras de Batman y Robin, que pues bueno, ya lo he dicho muchas ocasiones, continuación de las aventuras de Batman y Robin en su momento, en los 90, y vamos, esto es un ejercicio de nostalgia tremendo. Seguimos y lo hacemos con este Nightwing, número 13, con una portada en la que aparecen, pues bueno, Nightwing y Jonel, el hijo de Superman, y es que esta grapa o este arco de dos números que nos van a plantear Taylor y Redondo, pues bueno, va a ir en torno a esa relación entre esos dos personajes. Aquí vamos a ver que Batman, pues a la hora de tratar con los niños mal, y el apoyo de Dick como aliado, como Robin y luego ya pues como Nightwing, y su relación con el hijo de Superman va a ser clave, va a ser interesante, se lee rápido, tengo que hacer mención, eso sí, al pijama que lleva Nightwing, me flipan ese tipo de referencias, que además no van a ser las únicas que vamos a tener en estas grapas DC de octubre. Ya os digo, muy en la línea de Nightwing, una historia rápida, dinámica, emotiva también, y sobre todo, que nos permiten seguir construyendo el carácter de Dick, un carácter afable, una buena persona, un tío íntegro, en fin, creo que están construyendo un personaje maravilloso, y digo construyendo en el sentido de que obviamente Dick Grayson es un personaje que está más que construido, pero creo que aquí Tom Taylor le está dotando de unas características que van a hacer que, pues bueno, si ya había muchos fans del personaje, ahora todavía habrá más. ¿Y dónde nos vamos ahora? Pues ahora nos vamos a la casita del lago, nos vamos a The Nice House on the Lake, porque la cosa se está complicando en el sentido de que empieza a ser necesaria una relectura, porque por ejemplo, los símbolos que tenemos en la contraportada y a lo largo de todo el número que cada uno de los símbolos se identifica con uno de los habitantes de lo que es la casita del lago, pues bueno, yo empiezo a necesitar hacer una relectura, porque creo que hay conceptos que mes a mes los estoy perdiendo, aunque lo curioso de todo esto es que mes a mes lo vas siguiendo y como que te acuerdas un poco y sabes perfectamente cómo está el tema, lo que pasa es que hay 50.000 detalles que estoy convencido que si no se hace una relectura es imposible acordarse de ellos. Aquí vamos a trabajar o vamos a enfocar, se enfoca la historia hacia un personaje que está un poco entre comillas marginado dentro de lo que es la convivencia de la casa, en su relación con Walter, pero que el cliffhanger que deja al final es tremendo, porque claro hasta este momento en la casita del lago es como que tenían que descubrir que había pasado, luego podían pedir cosas y se lo daban y ahora es como que están empezando entre comillas a crear una especie de nueva sociedad, cada uno es como que se encarga de unas cosas y que entre comillas puede comerciar, empiezan a tener debates un poco más profundos y sobre todo creo, creo, esto ya es opinión personal, se están empezando a aburrir. El personaje protagonista de aquí lo ve un pelín diferente y al final le sucede una cosa que tarde o temprano yo creo que una serie de terror pues tiene que acabar incorporando. Estamos ya en el último tramo, creo que es una de las series más potentes que tenemos ahora mismo y bueno creo que tiene un cuarto, está espectacular por no hablar del señor Álvaro Martínez Bueno que creo que sigue haciendo un trabajo absolutamente espectacular igual que el color de Jordi Belair pero bueno eso no es ninguna novedad porque es una colorista como la copa de un pino. Así que The Nice House on the Lake el otro día lo recomendé por Twitter si no eres aficionado a los cómics o no te apetece comprar rapa o quieres una historia concretita meteros aquí y que esto os va a flipar. Que ahora a lo mejor podéis decir, ostras si tanto te ha gustado ¿por qué no está más arriba? Bueno pues imaginaros si me ha gustado este The Nice House on the Lake 9, imaginaros lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es pues bueno uno de los descubrimientos de los últimos meses, este el blanco humano, el número 3. Aquí vamos a tener un choque de egos, vamos a tener un poco una pelea entre comillas entre machos alfa, entre Christopher Chains y Guy Gardner por el amor de hielo que la vimos en el número 2. Un número bastante divertido con una portada tremenda, esta tranquilamente puede ser una de las portadas del mes sin ningún tipo de duda y que bueno tenemos a Buster Gold que va a abrir una tienda de rosquillas, cosa que me flipa y es que conociendo al personaje de Buster Gold pues me encaja perfectamente que tenga una tienda de rosquillas y bueno más allá de ese conflicto lo que vamos a hacer nosotros es seguir ahondando un poco más en lo que es la personalidad de Christopher Chains sabiendo que va a morir o que en principio va a morir y un poco pues los conflictos que tiene con algunos otros personajes. Vamos a tener obviamente la aparición de Hal Jordan, aparece Guy Gardner pues en algún momento tendrá que aparecer Hal Jordan para poner orden y un número dinámico, divertido, que sigue un poco pues la estructura de los otros dos números y que es una serie totalmente diferente. Aquí veo a un Tom King diferente al resto de series que os voy a traer ahora de él pero que vamos me ha molado un montón y esto también si os apetece una cosa autoconclusiva, cortita y demás pues este blanco humano es una muy buena elección también. Como soy como soy pues me he metido en series nuevas y una de las series que he empezado es este Batman tiempo muerto, uno de seis del señor Tom King y del dibujante Márquez que es espectacular en una miniserie que lo que hace es que es una aventura un poquito más oscura, un poquito más detectivesca, no voy a decir un poquito más gore pero sí que tiene un poco más de acción, desde luego el dibujo acompaña una barbaridad y vamos a tener al pingüino, vamos a tener a Enigma, vamos a tener a Catwoman, vamos a tener a Batman, todos por ahí danzando, a Killer Croc también va a estar en lo que es un atraco a un banco, en lo que son chantajes, va a haber una muerte y a partir de ahí pues la investigación que van a iniciar por ejemplo Batman y Gordon. Más secretos que verdades vamos a tener que ir descubriendo con Batman qué es lo que está sucediendo aquí pero a priori una historia cortita fuera de continuidad pero que me parece maravillosa especialmente por el dibujo. Ya os digo no quería meterme en más en más grapas pero no es que me haya metido en una sino que me he metido en dos porque ahora viene la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? Pues por culpa del señor Carlos Torralbo me he metido yo en Batman Superman los mejores del mundo, no esperaba absolutamente nada de esta serie de Mark Waite y el señor Mora y la verdad es que me ha petado la cabeza, aquí ha aparecido Metallo, ha aparecido en Krypton y lo que va a pasar es que Superman va a quedar infectado de Kryptonita y se va a volver loco del coño y se va a desatar un peligro enorme porque quién puede parar a Superman. Lo que es la trama engancha desde el principio, las cosas como son, pero lo que es más bestia es ese retorno un poco a las cosas clásicas que cuando dicen Superman en un bocadillo aparecen las letras de Superman o los trajes, los diseños de los trajes son pues así con un rollo clasicote, con un color clasicote también y mola una barbaridad. Os prometo que no esperaba absolutamente nada de esto y al final pues ha sido una serie que ya en el primer número me ha convencido y lo que tengo es ganas de ver cómo continúa esto porque a ver cómo va a resolver Batman el hecho de que a Superman se le haya ido la cabeza y sea casi casi incontrolable. Me mola, presentan una cosa diferente también fuera de continuidad y que vamos es una auténtica pasada ya os digo las letras estas de mejores del mundo no me llamaban para nada y al final pues bueno me ha convencido en poquitas páginas y estoy convencido de que si os molan Batman y Superman esto os va a molar seguro. Y llegamos al top 3 llegamos al top 3 y en tercera posición ahí está un cómic que no esperaba que estuviera porque pensaba que iba a ser una miniserie pues en fin también un poco como 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 Batman Superman no esperaba absolutamente nada me metí porque me llamó la atención la portada en su momento pero a mí Liga de la Justicia contra Legión de Superhéroes de Bendis me está petando la cabeza me está molando un montón por lo rápida que es por lo fresca que es y por la historia que conecta el siglo 31 con el siglo 21 vemos que la Liga de la Justicia ha conocido a la Legión de Superhéroes y viceversa algunos están en un siglo otros están en otro y nuestro protagonista de aquí que va a ser el Gold Lantern pues va a estar a caballo entre los dos aquí se ha desatado algo muy muy tocho y de hecho me está empezando a pasar que no sé cómo se va a resolver esto en los pocos números que nos quedan porque esto podría ser un evento fuerte fuerte no sé si esto tiene idea de continuarse de alguna manera si es así os agradecería que me lo dejarais en comentarios porque ya os digo que esta miniserie de seis números son seis números con un número cero es decir siete números en total me está gustando y tiene pues chicha tiene en fin esas cosas que le pido yo a una serie de superhéroes o de varios supergrupos y creo que mola un montón y vamos está en tercera posición pero vamos es que más que merecido los que vieran el vídeo del mes pasado de grapas dirán vaya el mes pasado pusiste un cómic de batman y de un autor que te mola mucho como que en una posición normal y hasta ahora de momento no ha salido pues efectivamente tarde o temprano esto tenía que pasar batman el caballero número dos segunda posición para el batman de chiv zarsky este prólogo de lo que será su serie regular y bueno seguimos con ese batman que está aprendiendo batman está en parís por lo tanto tiene que aparecer henry ducard pero vamos a conocer también a una persona importante en batman que le va a enseñar enseñar o le va a empezar a enseñar a ser un detective y sobre todo el moverse como como vamos a decir entre comillas como un ninja pero no va por ahí esto entonces mola un montón vemos a un bruce buen novato no lo que va después pero ya no sólo en el mundo de batman sino en la vida es un bruce wayne podría decir acabado de salir del cascarón y con cosas muy interesantes en diez números creo que chiv zarsky va a dotar a bruce wayne de un contenido que quizá hasta ahora no habíamos visto si os apetece entrar a leer batman no vayáis a la serie regular os recomiendo que vengáis aquí a batman el caballero y luego cuando arranque la etapa de chiv zarsky arranquéis esa etapa también porque es el momento perfecto para entrar porque esto nos cuenta el antes sin volver a año uno ni nada por el estilo no aquí simplemente vamos a el origen de bruce wayne en el sentido de cuando empieza a transformarse en batman y luego cuando esto termine a los diez números pues ya entraremos en la en la serie regular que pues bueno si esto ya me está gustando pues promete aunque no me quiero emocionar que luego pasa lo que pasa y el número uno la primera posición para quién es pues bueno para una serie que mes a mes me ha ido ganando una serie que tampoco me esperaba que me fuera a gustar tanto me podéis llamar romántico porque esto ha cerrado de la manera que creo que tenía que cerrar en este batman catwoman número 12 de tom king clayman y morey al color me ha molado un montón no me esperaba que tom king me sorprendiera tanto con esto porque junta varias tramas en los 12 números y yo pensaba que a lo mejor algo podía quedar inconexo pero creo que lo cierra de una forma bastante guay creo que es la forma de la que él quería cerrar su serie regular de las cuales aquí hay algunas referencias pero que si os lo queréis leer de forma individual lo podéis hacer sin ningún tipo de problema aunque sí que es verdad que hay algunos personajes que si no estáis muy familiarizados con el con el universo batman pues a lo mejor os cuestan pero vamos buscando un poquito lo encontráis 12 números con un especial ambientados en navidad por cierto si a alguien le mola leer cómics en navidad pues esta es una buena recomendación y que si no habéis hecho en grapa y os queréis esperar al tomo hacedlo porque es una serie pues oye resultona y muy disfrutona como digo 13 números que están muy bien encajados tom king últimamente me está sorprendiendo para bien habéis podido ver que estoy con el blanco humano que estoy con tiempo muerto he cerrado ahora el batman catwoman pero como os digo ya os digo me ha gustado en la unión de las tramas la retrospección al pasado el presente de lo que es en esta colección y luego el futuro no las anticipaciones de futuro que tenemos el personaje de selena perfectamente caracterizado además a tom king estoy convencido que le mola selena porque es que la hace súper bien y luego digo que esto está relacionado con su serie regular porque hay un momento concreto en el que aparecen dos personajes que van a tener un papel muy importante en el futuro de batman y catwoman y aparecen también en un momento determinado del principio de la de su etapa en batman ya os digo me ha molado un montón creo que está súper bien cuando han ido apareciendo diversos personajes a lo largo de toda la de toda la maxiserie como harley queen como en fin bueno no quiero decir tampoco mucho porque es que esto va a necesitar una reseña especial porque me ha gustado mucho y porque creo que puede ser una buena recomendación así que por este motivo este batman catwoman número 12 que también puede ser tranquilamente una de las portadas del mes pues bueno tiene que estar en este mes de octubre en primera posición y nada más hasta aquí las grapas dc de octubre han sido bastantes grapas por eso el vídeo ha quedado un poco largo pero yo os tengo que traer todo lo que leo en grapa porque ya sabéis que la grapa es un formato que me flipa en planeta fríptico defendemos y seguiremos defendiendo que viva la grapa aunque se están están llegando tiempos bastante oscuros para este formato pero eso lo comentaremos en otro esto lo comentaremos en otro momento así que eso si sois nuevos o nuevas por el canal os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo le vamos a dar las gracias a las personas que nos siguen desde siempre y nos vemos en próximos vídeos